Demi Lovato sorprendió con su radical físico y las críticas no faltaron. Demi Lovato reconoció que la fórmula para lograr cambiar físicamente de forma radical fue dejar de hacer diestas estrictas. Para nadie es un secreto que la artista pasó por una fuerte lucha contra un trastorno alimentario, así como otros problemas relacionados con sus adicciones. Ahora, sin miedo al que dirán. La artista decidió presumir de su nueva figura en redes sociales. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su impresionante cambio. Y aunque probablemente esperaba los aplausos de sus millones de seguidores, las críticas se hicieron presente. Pues muchos consideraron que estaba muy delgada, otros cuestionaron si se había operado. Aunque algunos salieron en su defensa y dijeron que se trataba de su mejora a la hora de alimentarse y estilo de vida. Accidentalmente perdí peso. Ya no cuento las calorías, ya no hago ejercicio en exceso. No me restrinjo ni me purgo. Y sobre todo no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de las dietas. Punto y realmente he perdido peso, fueron las palabras del artista sobre su nueva apariencia física. Y muy lejano a lo que muchos creen, Demi Lovato no ha necesitado pasar hambre ni excesivas horas en el gimnasio para tener un vientre plano. No hay que olvidar que en el pasado, la que en su día fue niña Disney luchó contra la drogadicción. Llegando incluso a sufrir un infarto y tres derrames a causa de una sobredosis. Durante esta época también empezó a ganar algunos kilos y, posteriormente, a intentar combatir su sobrepeso con dietas extremas y entrenamientos muy duros. Y muy a pesar de las críticas de los cibernautas, Demi Lovato no ha recaído en las drogas ni sometido a ninguna cirugía. Según contó recientemente, ahora está sana y feliz en todos los aspectos, también es sentimental. Desde hace un tiempo sale con Jutes, un artista musical y compositor con el que ella ha colaborado en alguna ocasión. Ahora, son una pareja formal que no pierde la ocasión de mostrarse enamorada en Instagram.